Hola, soy Alejandro Silva, alumno de curso de Eficiencia Energética y Energía Térmica Solar en la institución profesional de Salesiano Starbanchel y en este vídeo voy a hablar de las aplicaciones de la energía solar termoeléctrica a pequeña escala en concreto de la cocina solar aquí tenemos un pequeño índice de lo que voy a hablar primero voy a hablar de las tecnologías que se aplican después de la cocina solar como tal, los tipos de cocina solar que hay los fundamentos de esta cocina solar, fundamentos teóricos de esta cocina solar los usos que puedo tener en el mundo y sus ventajas e inconvenientes bien, una de las tecnologías utilizadas son las seronecias de P o captores cilindro parabólicos como ya todos sabemos está compuesto por un campo de colectores cilindro parabólicos como se puede observar aquí los cuales capturan la radiación del sol y la enfocan todas al foco de la parábola en este caso es un tubo por el cual va un fluido caloportado suele ser un acente sintético que se calienta hasta unas temperaturas de unos 400 grados lo cual provoca el movimiento de una turbina y un generador genera actividad al mismo procedimiento de siempre aquí tenemos un esquema más detallado de cómo funciona y tenemos los colectores estos son los tubos por aquí iría el aceite sintético o el agua, el fluido que fuese por aquí llegaríamos al un intercambiador en el cual generamos ese vapor de agua bueno, realmente aquí hay un sistema de almacenamiento pero bueno, tiene lo mismo almacenar la energía y por aquí vendría este también este fluido caloportador ya calentado aquí lo calentaríamos en fin aquí la turbina, el generador típico esquema las ventajas que tienen estos colectores son que la primera y más básica es que son los más utilizados a nivel a nivel industrial por lo tanto se tiene un gran conocimiento de toda esta tecnología y por lo tanto es más fácil la hibridación con otras fuentes de energía y luego también otra gran ventaja es que la implementación de maniobras de control y revolución es bastante sencillo porque solamente tiene una clase de movimiento por otro lado también tiene inconvenientes como que tiene una altura alta para muy alta obviamente para uso doméstico como es el caso de esta aplicación pero como estas aplicaciones son a nivel industrial 400 grados que es la temperatura máxima que puede alcanzar es relativamente baja por lo tanto es una perdón una eficiencia bastante baja pero bueno en el caso que nosotros vamos a utilizar en el caso de cocina solar no es más que suficiente bien otra de las de las tecnologías que se utiliza son los discos parabólicos los discos de Stirling que están basados en el motor Stirling es un pistón que opera con la compresión y expansión cíclica como se puede ver aquí de un pistón o sea perdón de un pistón de un aire o sea de un aire o un gas que es un fluido que es el que está trabajando al cual se calienta y se enfría y va va unido un pistón a una biela por lo tanto ese movimiento esa esa energía térmica se transforma en una energía mecánica que a su vez se transforma en energía eléctrica que es al final lo que siempre estamos buscando por aquí nos dicen los tipos de 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 colectores perdón motores Stirling que hay bueno no motores sino de tipo de captación de la energía solar y radiación directa obviamente sobre el tubo o colector basado en el tubo de calor o heat pipe que ya lo sabemos como es que es una paralización de un metal líquido que realmente es sodio ahora luego perdón en fin se concluye que este tipo de tecnología es un concentrador que es un parabole de revolución como se puede ver aquí y puede alcanzar el doble de temperatura que los antes mencionados unos 600-800 grados aquí tenemos otro tipo de motores Stirling con dos focos un foco caliente y un foco frío el anterior como hemos visto es solo un foco con las aletas un solo foco aquí estaría la punta caliente y estaría la punta fría con las aletas disipación de calor y aquí este sería otro tipo aquí podemos ver claramente la forma parabólica y aquí estaría el foco y aquí dentro estaría el motor Stirling que haría este trabajo y aquí tenemos un esquema más específico de los rayos como llegarían como el calor entraría dentro calor útil aquí lo pone aquí tenemos un ventilador para poder enfriar esto y aquí tenemos la el par de bielas que es exactamente igual que este dibujo que al final genera un movimiento una energía mecánica que genera electricidad bien la aplicación a pequeña escala la cocina solar como se puede ver aquí en el entorno parabólico clásico las cocinas solares son artefactos que permiten cocinar elementos funcionando el sol como fuente de energía las cocinas que concentran la relación solar levantan temperatura muy rápido y sirven para freír y pueden tener altas potencias de cocción y funcionan en cualquier día del año habiendo sol directo con buena intensidad requieren no son malos que requieren ajustes mucho más frecuente que las cocinas de tipo horno y se necesita se necesita estar más pendiente de los alimentos ya que no sé no sé cuánto lo esperamos son problemas menores y que tampoco es algo que a nosotros nos interese es alcance de temperaturas ya como he dicho antes pues bastante elevadas para ser un simplemente una la luz solar reflejada y es necesario dado que alcanzan temperaturas tan tan elevadas a priori parece que puedes manipularlo realmente con la mano pero es necesario utilizar guantes de protección para evitar quemaduras y utilizar y utilizar elementos de protección porque ya lo he dicho alcanzan temperaturas muy altas bien existen dos tipos digamos de tecnología de cocina solar son de horno o caja que son estos estos de aquí o de concentración que son estos de aquí bien estos son los tipos de horno que realmente no utiliza una la tecnología tal cual como como se utiliza a nivel industrial pero bueno al final es es la que se utiliza el mismo tipo de de energía que es la energía solar mediante radiación aquí nos explica que un horno o caja solar es una caja térmicamente aislada diseñada para capturar la energía solar y mantener el caliente en su interior mediante los reflectores como se puede ver aquí este solo tiene uno bueno y este está rodeado de reflectores aumentaremos el aire de captación de la radiación solar los rayos solares directos y reflejados atravesarán la puerta del horno y calentarán el interior térmicamente aislado los materiales generalmente son de baja conducción de calor lo que produce el riesgo de quemaduras a los usuarios evita posibilidad de incendio perdón se había movido aquí la pantalla bien lo que sigue diciendo es que este tipo de tecnología es muy útil para zonas de como India América del Sur o África porque es una forma de cocinar bastante económica y bastante sencilla de hacer con más o menos precisión más o menos aislamiento pero al final siempre funcionará y el de concentración que es el que a mí más me interesa ya que es más la forma industrial pura y dura llevada a pequeña escala como dice aquí se basan en concentración la radiación solar en un punto típicamente a través de un reflector que tenemos los dos tipos el tipo Stirling y el colector cimiento parabólico en dicho punto se coloca la olla en este caso olla bueno en este caso este tubo que cocinará los alimentos genera altas temperaturas y permite fríe alimentos o subir agua al funcionar de manera semejante a una cocina de gas alcanzando altas temperaturas es necesario que el usuario tenga los debidos cuidados y usar el tipo de protección necesario ya lo he comentado antes para este tipo de cocina se utiliza los dos antes mencionadas tecnologías CCP cimiento parabólico y disco Stirling ya que utiliza el mismo fundamento de concentración de los rayos solares y relaciona en un mismo punto o eje lo he comentado antes fundamentos del funcionamiento bien el horno solar realmente es muy simple lo que realmente se aprovecha varios fundamentos físicos uno es el centro invernadero lo que conocemos la luz visible pasa fácilmente del cristal y es absorbida y reflejada por las materiales que estén en el espacio cerrado la energía de la luz es absorbida y se convierte en energía calorífica la mayoría de esta energía radiante no puede atravesar el cristal y por consiguiente se atrapa en el interior del espacio cerrado y aumentando la temperatura el efecto invernadero que todos conocemos los reflectores también son muy importantes aquí es donde digamos que tiene su similitud con la otro tipo de cocina porque estos reflectores lo que hacen es concentrar un poco más los rayos solares en un punto pero es un punto muy amplio no es un fuego como los otros bien conducción conducción, radiación y convención hay que tener en cuenta la segunda ley de la termodinámica el calor dentro de la cocina solar se pierde cuando viaja a través de las moléculas por todo el material de la caja hacia fuera hacia el aire perdón de la caja hacia el aire fuera de la caja por lo que se requiere un aislamiento térmico bien eso es para evitar pérdidas por conducción pérdidas por radiación la mayor parte del calor radiante se despide de las ollas calientes dentro de una cocina solar y se refleja de vuelta las ollas es vital un material como el cristal que atrapa el calor procedente de la radiación y convección en ese momento voy a mover la pantalla no se ve bien aquí si se requiere reducir las pérdidas de calor por este fenómeno se debe fabricar un horno hermético y abrir la puerta a lo menos posible bien es parecido a la conducción realmente es mantener un habitáculo estanco que capture la radiación pero que impida su salida y por lo tanto se caliente es un poco más sencillo y el que me interesa es el de concentración como podemos ver aquí este esquema es el mismo esquema que un colector cilindro parabólico un disco Stirling solo que en vez de calentar un fluido caldoportador para generar electricidad pues calentas una cacerola en este caso nos dice así las cocinas solares de concentración a diferencia de los hornos solares solo se utiliza en la radiación directa por lo que es indispensable unas condiciones meteorológicas favorables para su completo funcionamiento esto es una desventaja se orienta el colector para la covalencia máxima de los rayos solares para que todos ellos se concentren en un punto línea donde situaremos nuestros elementos a cocinar ejemplo una olla hay que tener en cuenta por razones obvias de movimiento terrestre que se debe reorientar el colector en intervalos de 15-20 minutos para no perder la radiación de los rayos solares eso es obvio cada 15-20 minutos hay que ir recolocando redirigiendo el colector para que sea la óptima la radiación de los rayos solares bien uso en el mundo actualmente existen unas 100.000 cocinas solares en uso solo en China y en India en las regiones pertenecientes a un solar como podemos ver aquí se podría usar esta tecnología totalmente fiable durante todo el año mientras el tiempo como hemos dicho las condiciones meteorológicas como hemos dicho antes lo permitan hay proyectos de cocinas solares en todos los países del mundo la cocina solar comunal más grande del mundo de hecho se encuentra en Aburroa de Ninda y está ubicado en las instalaciones de la sede central de la academia de lo que sea muy difícil de pronunciar y funciona satisfactoriamente desde 1999 hay que decir que está abriada con gasoil pero es un sistema totalmente fiable y lleva ya pues 20 años funcionando o sea que las cocinas solares no son ningún invento son algo que es probado de probado está probado su funcionamiento y su eficiencia a pesar de que las cocinas solares son muy buenas no son ampliamente usadas porque la gente no tiene conocimiento de la posibilidad de cocinar con el sol este es el gran problema que realmente nadie se espera que puedas cocinar con el sol pero es más que posible los proyectos que más han extendido han sido los que han sido desarrollados en sitios más necesitados en los que el clima ha sido hedonero y donde los prometedores han profundizado más estos han sido sitios como la India como sitios como Bolivia y sitios en América del Sur de hecho el proyecto solar perdón el proyecto de la cocina solar en el Himalaya Indio gracias a la adaptación de los conceptos de que la cocina solar a las necesidades y costumbres locales demostraron un proceso de transferencia de tecnología eficaz utilizando materias y técnicas sencillos es fácil preparar a los constructores y ayudar a la gente a mantener sus cocinas además cabe señalar que este proyecto fue construido debido a que en el mundo existe muchas familias afectadas por la pobreza en todo el mundo gastan el 25% de sus ingresos en combustibles en cocinar ese 25% se lo ahorrarían simplemente con esto en muchas zonas como antes mencionaba las zonas de este cinturón solar que también perdón que también coincide con las zonas que son más pobres en todo el planeta o sea las zonas que realmente más necesitan esa energía son las que son las que tienen más condiciones más favorables para poder usar estas tecnologías lo cual es vamos un beneficio enorme continuo en estos casos de lugares perdón en estos casos los lugares con recursos limitados los hornos solares no valen sólo para cocinar sino que también pueden asegurar mediante el hervido del agua la obtención de agua pasteurizada y potable o incluso se le puede dar el uso como planta desalizadora de agua es decir puede llegar a un punto también con una tecnología una tecnología algo diferente pero al final es con energía solar algo más parecido a la tecnología digamos de manta térmica para calentar piscinas se podría llegar a desalinizar agua y por último hay las ventajas inconvenientes ventajas pues fácil uso no contaminan obviamente es totalmente ecológico no necesita electricidad ningún combustible si mente es el sol unos espejos fomenta el uso de energías renovables se economiza en cuanto a dinero utiliza en la cocción de alimentos la tecnología de conocimiento necesaria de fabricación es una accesibilidad económica existe alta disponibilidad de los materiales de fabricación es una buena solución en lugares donde el clima permite el uso cotidiano y es un beneficio en países y sitios donde los recursos energéticos para cocinar son escasos o los costos son demasiado altos lo que he comentado antes por otro lado los inconvenientes son lo he comentado antes si el cielo no está alto despejado se requiere más tiempo para cocinar obviamente si las condiciones meteorológicas no acompañan pues o no se puede cocinar o va a ser más difícil también es decir que los solos solares son algo más lentos que las cocinas solares parabólicas bueno es un inconveniente que tienen uno respecto al otro es algo también lógico no concentran el sol como como lo concentra un como ya decía si las condiciones meteorológicas no son adecuadas es la única la gran inconveniencia que no se puede cocinar y por último me gustaría añadir esto ya no lo he puesto aquí en ningún trabajo en el trabajo pero que esto es bastante aprovechable y si en un futuro podemos me gustaría poder construir una un tipo de de colector así de este estilo y poder utilizarlo en el colegio así para poder promocionar el grado me parece una muy buena línea de de trabajo en el futuro espero que haya gustado el vídeo un saludo